Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, lo que os traigo para hoy es la reseña de unas cuantas brumas faciales, de estas brumas que son un poquito... Bueno, os traigo de todo, porque hay algunas que son más tipo hidratante, otras que son más tipo tónico, otras que son para dar glow, otras para fijar el maquillaje muy bien o para reducir brillo. Entonces tengo un poquito de todo, además es un tema que me habíais preguntado hace bastante tiempo, alguna chica me preguntaba tanto por Instagram como por aquí. Recomiéndame brumas tal y es que es un producto que he costado en hacerme con ellos, porque yo todo este tema prebase o un producto para después, ¿no? Para fijar el maquillaje, es como o me lo dejo a la vista o es un producto como que se me olvida. Me ha costado meterlo en la rutina, digámoslo así, todavía me cuesta, ya os digo, me lo dejo a la vista o se me olvida. Entonces es verdad que cuando me preguntabais por este tipo de brumas no tenía, no tenía o tenía solo una, no la podía comparar, entonces digo, no me da como para hacer un vídeo. Pero oye, a lo tonto a lo tonto que me he ido haciendo con un montón y como ya os digo que tengo de varios tipos para varios menesteres, pues yo creo que os va a servir bastante, dependiendo para lo que lo queráis, pues yo creo que siempre os va a venir bien esta reseña, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por unas brumas que en realidad no están pensadas ni te especifican en un sitio que sean para fijar el maquillaje ni para hidratar la piel antes de maquillarte. No, pero son unos tónicos que como vienen así en formato spray, en formato bruma, pues son muy útiles para ello. Por ejemplo, empiezo hablando de este tónico de aquí, que como digo es un tónico, un tónico en bruma. Es de la marca Nadia, no sé si se ve porque está blanca la letra. Este producto me lo enviaron desde la web Retoque Online, que es una web de productos profesionales, tanto de cabello, también de cuidado facial. Y es un tónico que me gusta bastante, lo tengo de hacer bastante tiempo y ya os digo, me lo tengo que ir dejando a la vista porque como veis, le di un bajón en su momento y me encanta. Y después como que se me olvida y lo tengo que retomar porque me gusta mucho. A pesar de no ser eso, una bruma que te especifique que es para antes de maquillarte y tal, a mí me gusta mucho para hidratar la piel. O sea, a mí me gusta, de hecho, a mí esto me hidrata la piel. En épocas que hace calor y demás, con esta bruma, es como una agüita hidratante. A mí me gusta mucho, no para una vez que estoy maquillada, porque esto al no ser específicamente para sellar el maquillaje y demás, la bruma no es muy fina, la bruma sale así, el chorro bueno, entonces una vez que estoy maquillada no, porque me chorrearía todo el maquillaje, ¿no? Pero para antes de maquillarme sí que me gusta bastante, aunque no me vaya a maquillar. Para mí esto es como una bruma hidratante, a pesar de ser un tónico que dice aquí que es para piel mixta, grasa, para nada que pensamos que los tónicos de piel mixta, grasa, o llevan mucho alcohol, o te dejan la piel muy tirante, son como muy estrigentes, puede estar aquí para nada. De hecho, más abajito, después de que pone loción tónica, para cutis, mixto y graso. Un poquito más abajo dice hidratante y descongestiva. Y totalmente, o sea, a mí sobre todo la función que más me hace es de hidratar. Es como una agüita hidratante y a mí esto me sustituye, vamos, incluso, ya os digo, la cremita y tal, cuando tengo la piel pues muy sofocada, después de una ducha que hace mucho calor todavía, pues me pongo un poquito de esto, me hago un poquito así en la piel, así que se absorba un poquito y yo ya me noto con eso, en pleno calor, con eso me noto la piel hidratada. Entonces esta bruma no haría nada concreto porque de hecho no es para ello, es un tónico y ya está, es para después de la limpieza facial. Pero que a mí este, por ejemplo, me hidrata bastante, ¿vale? Entonces este lo tengo de la web, esta que comento de retoque online. Después tenemos este que es súper famoso, este lo he tenido ya un par de veces, este de Rebox. Esta gama de aquí, vamos, esta gama concretamente es que se ha hecho súper famosa. Es una gama completa, tiene mascarilla de papel, tiene esta bruma, tiene un hidratante, un gel facial limpiador, esta gama de ritual japonés, de flor de cerezo y leche de arroz, se hizo súper súper famosa. Bueno, pues sobre todo, esta bruma, este tónico, ya os digo que también pone aquí que es tónico, se hizo súper súper famoso. Y por su alto contenido en glicerina, de hecho es de los primeros ingredientes, porque dice que tiene agua y glicerina, eso es lo primero que lleva. Ella después lleva los extractos estos de aflores, que sea agua de arroz, todo esto. Esto es lo mismo, a pesar de ser un tónico, realmente es para utilizarlo después de la limpieza facial. Pero este sí que sale la bruma, un poquito más esparcida, un poquito más, tampoco es de los que salen más finos, pero bueno, sí que sale un poquito más fino que el anterior que os he comentado. Y realmente esto dice que es un tónico esencia hidratante. Para mí tiene un poquito la misma función del otro. A mí me gusta, una vez que me he lavado la piel, me pongo un poquito y yo ya me noto la piel hidratada. Si estamos en una época un poquito más de frío, me noto la piel más seca, pues tengo que tirar de hidratante después. Pero que en época de calor, este tipo de tónico hidratante, a mí ya me funciona de hidratante, ¿vale? Valga la redundancia, porque es como que mi piel en verano no quiere crema, nos quiere o este tipo de brumas tónicos hidratantes o gel de aloe vera directamente. Así que está súper bien. Y esta no es la bruma tan vasta tampoco, no es de las más finas, pero tampoco es de las más vastas. La verdad es que también sirve bastante bien para retocar el maquillaje cuando lo tenemos un poquito ya reseco, un poquito, pues lo refresca bastante bien. Así que este es de los que yo diría que son un poco multiuso. No te prolonga la duración del maquillaje, no te retiene brillito ni nada de eso, pero te hidrata antes y después. Así que es como, yo digo, para mí muy parecido a este. Lo único que la bruma de este es un poquito más... Sí te permite utilizarlo antes y después del maquillaje, ¿vale? Así que esto, aunque lo vendan como tónico, para mí también es tipo bruma de esta un poquito multiuso, ¿no? Para antes, después, durante, mientras estamos maquillados, está súper bien. Después tenemos el agua de rosa, súper multiuso. Este concretamente de una tiendita árabe que compré en Huelva, que lo tengo por aquí sin empezar porque tengo otro también. Y esto es el típico agua de rosa. Agua de rosa la encontráis en herboristería, en farmacias. Yo he probado de muchas marcas. Como digo, este concretamente es marroquí. Tiene un aroma a rosa totalmente fuertecito, además. Huele muy bien. Después se disipa. Y esto es lo mismo. Esto es un agua de rosa, que el agua de rosa es un tónico natural. Y por venir en formato spray, pues ya es un poquito una bruma, ¿no? Lo mismo. Este no te hace nada extraordinario con respecto a modificarte tu grasa, ni te prolongas. No, pero te refresca. Lo mismo que las otras. Este te refresca. Lo puedes utilizar después de la limpieza facial y ya está. Te deja la piel muy tonificada, muy hidratada y muy fresca. Lo puedes utilizar un poquito antes de maquillarte. Después, lo mismo. Este de aquí sería como el típico tónico multiuso. No te hace nada específico, pero te refresca la piel, ¿vale? Por si no queréis nada concreto, solo refrescaros la piel. Yo diría que el agua de rosa, al final, es lo que más vais a encontrar más fácilmente. Porque lo encontráis en tienda, lo encontráis en herboristería, en vuestra herboristería más cercana, en vuestra farmacia más cercana. También tiene agua de rosa. Yo diría que estos tres son tónicos, multiusos, bruma. Así que eso está bastante bien si no queréis nada específico, ¿no? Después tenemos unas brumas que sí son específicamente, para mí, hidratantes. Hidratantes, hidratantes. Por ejemplo, tengo esta de aquí, que ya ha dado un bajón va por aquí. Este agüita hidratante al aloe vera, este es de la marca Frudia, no sé si se ve por ahí. Ahí está, es esta marca, que yo la compré en Primor, me costó esta bruma unos 3€, una cosa así, los 125ml. Y esto es un agüita, que viene lo mismo en formato así, en spray tipo bruma. Y este sí que me deja la piel bastante, bastante hidratada, lo mismo que los otros. Pero un pasito más. Este para mí es un pasito más. De hecho, te deja la piel como, no voy a decir muy pegajosa, porque no penséis que es desagradable, pero te da la sensación directamente de haberte puesto como una crema. O sea, es el mismo rollo que os he dicho de los otros, un tónico que te sirve para después de la limpieza y demás. Pero como con un punto más de hidratación. Yo este lo noto bastante, bastante hidratante. De hecho, eso tendrá aloe vera por aquí dentro, tendrá glicerina. De hecho, lo mismo, los primeros ingredientes son agua glicerina. Y después ya tiene el extracto de aloe vera y demás. Pues este es otro hidratante, ¿vale? Esto te lo meten no tanto en tipo prebase, fijador y demás, sino como cuidado de la piel. Pero también está muy bien eso para irte refrescando el maquillaje. Si tenemos una base un poquito reseca, si tenemos la piel esa un poco seca antes de maquillarnos, lo tenemos por ahí a la mano. Uy, me voy a maquillar. Y también. Vale, este digamos también es un abrumatónico como los otros, pero para mí este, por tener aloe vera será. El aloe vera es más la glicerina. Este es bastante hidratante, bastante hidratante. Después tenemos este, que todavía es incluso un poco más del estilo, incluso un poquito más. Este de aquí, no sabía si hablaros de él, porque creo que ya no se vende. Este de aquí de Essence. Este sí te lo venden más como un primer, ¿vale? Este te lo venden como un primer hidratante. De hecho lo pone por aquí, que te da hidratación, te da un chuto de energía. Este contiene agua de coco. Se hizo súper famoso en su momento, lo dejaron de vender. No sé por qué Essence hace esas cosas. Y yo de hecho tengo un par de ellos. Tengo este en uso y otro de repuesto. Huele súper bien. Así como a coco. Y este, más como tratamiento. Todos los cuatro que he enseñado ahora, son más bien tipo... Te lo venden como tratamiento. Otra cosa es que tú lo quieres utilizar de primer y demás, ¿no? Como hemos hablado. Pero este sí te lo venden. Este no te lo venden como tratamiento. Este te lo venden como primer, ¿vale? Este sí te lo venden como que... Si te vas a maquillar, te pongas un poquito antes. Y a mí este me gusta mucho. Este, por ejemplo, no lo utilizo como los demás. Si me voy a quedar en casa y me he lavado la piel, cualquiera de los otros, me sirve. El agua de rosa, el tónico este, el gel de aloe vera. Estos sí los tengo más bien en la parte de tratamiento, ¿no? Como digo. Y este sí es más bien primer primer para antes de maquillarte. Y este está muy bien, aunque diría que es primer para antes de maquillarte. Me gusta mucho cuando en invierno me gusta utilizar alguna base de larga duración. Pero claro que pasa. Invierno, base de larga duración. A veces como que esos dos conceptos chocan un poco. Y hay bases que sí son muy buenas porque duran mucho y todo. Pero al paso de las horas, con el frío, el aire frío y demás, se te tiende a resecar un poquito la piel. Esta zona aparece en línea, por aquí, por... En fin. Entonces, este primer está muy bien porque minimiza mucho eso. Si te lo pones antes, después la base de maquillaje te queda como incluso un poquito más jugosa. Si te lo pones después, se retrasa mucho más en aparecer esa línea y esa resequedad. Pero si te lo echa en el bolso y a las dos o tres horas vuelve a notar un poquito de tirante y demás, te vuelves a poner... Es como un refrescador de maquillaje. Es un primer, pero yo pondría aquí aparte que también sirve para refrescar el maquillaje. De hecho, por detrás lo tiene que poner. Por detrás lo tiene que poner. Pero bueno, por aquí en portada, digamos, en el envase así más... En lo que se ve más, sí que te dice que es un poco un primer. Pero si tenéis algún problema de alguna base que os guste mucho, pero tenéis ese amor-odio porque sí, dura mucho, es muy buena, pero me reseca. Pues esto es genial. No sé si lo siguen vendiendo, pero si alguna lo tenéis por ahí un poquillo olvidado, pues también lo tenéis a la mano, pero se olvida utilizarlo porque a mí me ocurre eso, que se me lo olvida un poco. Pero ese si lo tenéis por ahí, recordadlo y rescatadlo porque va muy bien para las bases un poquito reseca. Otro que es tipo hidratante es esta bruma de aquí, de la marca Rebox. Esta la encontráis en Primor por unos 3 euros, como veis ahí. Y esto tampoco te especifica que sea primer ni bruma así ni... Esto de hecho es un poco... Esto es un poco raro porque en realidad viene como tipo bruma, pero cuando sale, sale como un gel. Esto sí que no lo recomiendo nada, este de aquí. No lo recomiendo tanto para una vez que te has maquillado. Bueno, no lo recomiendo nada una vez que te has maquillado porque no sale bruma, sale como un gel disparado. Solo un punto, ¿sabéis? De este gel. Entonces esto yo diría que sí, que es más bien un tipo primer, ¿vale? Esto sí es más bien un tipo primer. Esto también está más bien en la parte como de tratamiento, en Primor. Y dice refresca y sale, refresh and go. Y yo creo que no es tanto así. O sea, esto la idea es que hagas así y te vayas, pero no, porque esto sale concentrado en un punto. Entonces, para mí esto es como un primer en spray, súper fresquito, porque no sé si habéis visto la textura, pero es como un gel denso. Una vez entra en contacto con la piel, se hace agua totalmente. Entonces para mí es muy parecido al de ese. Lo único que este es, sí, pensado para brumearte la piel, porque sí que te esparce súper bien el agüita. Y esto yo diría que es más bien lo mismo, tipo primer, pero para aplicártelo con las manos. Y ya después te maquille y ya está. Yo diría que este es un poquito la desventaja que tiene, es que no te lo puedes reaplicar. Esto para mí es como si fuera una hidratante en gel, tipo prebase. Tipo prebase, porque te deja una hidratación súper ligera. Tiene como unos destellitos. Sí que tiene como unos destellitos, pero muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Entonces está muy bien porque es como una prebase acuosa, ligera, incluso te deja un poquito de glow. Este está muy muy bien, pero para mí el formato spray no tiene tanto sentido porque es como un gel. No sé, le hubieran puesto un pump normal, digamos, porque es como un gelecito. Así que bueno, lo meto en este vídeo porque al final viene como un cacharro de bruma, pero no es bruma, es un gel, ¿vale? Vale, después vienen los que son un spray súper glowy para la piel. Y los que te dejan un glow impresionante. Me encantan. Estos a la vez que te hidratan, te dejan glow, cosas que no tienen los demás. Bueno, este de Rebox, como digo, sí que tiene alguna pintita de... muy chiquitita. Pero estos son... estos te dejan ya un glow súper. Son una aposta para ellos, ¿sabéis? Esto es de aquí de Winnie. El tono más bronceado concretamente es el 004. Y este de aquí, que es un poco más doradillo, el 002. Esto están súper bien. Esto están súper bien. Esto, una vez que te ha finalizado el maquillaje, te lo pones, lo dejas secar y después que te... O sea, conforme te da la luz, se te ve un glow en toda la piel. Es la misma idea de estos que os he comentado que hidratan, ¿vale? Que te aportan un poquito de hidratación y te refrescan alguna base que no te quede totalmente adaptada a tu piel. Que te quede un poquito reseca y demás. Es la misma idea, pero estos quedan totalmente transparentes. Te aportan la jugosidad, pero porque este mismo spray te está hidratando, ¿no? Pero esto, aparte de eso, es que te dejan como glow. Como si tuvieras un poco un iluminador por toda la cara. Sé que no es algo que le gusta a todo el mundo, porque no son... No son transparentes, no son... Pero tampoco son vastos. No penséis que te dejan la cara como una burbuja Frey Chenet. Tampoco, tampoco. Después es sutil. Aquí se ve mucho más vasto de lo que es después. Pero sí que tiene ese añadido de glow que no tienen los que os acabo de enseñar, ¿no? Tenemos estos de aquí, de Winnie. Después tenemos estos de W7. Estos, por ejemplo, si hay que agitarlos. Tienen unas bolitas debajo. Y abajo del todo tiene el pigmento, ¿veis? Ahora mismo está el agüita por aquí, el pigmento por allá. Y tú esto lo agitas. Y ya tenemos nuestras brumas... Mira qué magia, ¿eh? Ya tenemos nuestras brumas pues radiante, glowy. Este tono más bronceadito es el... Bueno, no tiene pérdida. Ah, sí, el Rose Gold. Este de aquí es el Rose Gold. Este de aquí más tipo doradito. Será el Gold, efectivamente. Este es el Gold. Nada, lo agitamos y vuelve toda la magia, ¿veis? A mí me encanta. Y después tenemos el que es un poquito más pálido. Que es el tono Holo. Holo, vamos, de holográfico. Porque este tiene así como un poco entre blanquecino, azulado. Está muy chulo. Y a mí estos me parecen, aunque sean de otras marcas y demás, son diferentes. Porque este es como más líquido. El pigmento está abajo. Hay que mezclarlos. Y, por ejemplo, los de Winnie siempre están así. Los de Winnie como que no hace falta mezclarlos. Pero es la misma idea. Una vez que te has puesto el maquillaje. Estos sí son brumas. Más que para antes. También se podrían utilizar antes. Perfectamente. Pero la idea es al final. Al final, cuando ya tienes todo tu maquillaje y les quieres dar un extra de glow. Pues te das así unos fliflis y te deja el maquillaje jugoso, luminoso. Estas están súper bien. Y ya no solo para la piel de la cara. Sino también un poquito por el escote. Si lleváis así un vestido, os ponéis un poquito. Y te deja así unos hombros, unas clavículas también muy luminosas. ¿Sabéis? Estos son bastante multiuso por eso. Y además te hidratan, ¿vale? Y con el añadido de que tienen pues un glow preciosísimo para la piel. Mira, 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 mira. Monería, monería. Vale, y después tenemos, ya hemos hablado de todos los hidratantes. De tónicos que incluso pueden servir de bruma. Otros que son más específicamente pre-bases. Más que, ¿no? Y también un poquito multiuso. Los que tienen glow. Y después he dejado para el final los que son más bien selladores o matificadores, ¿vale? Vale, por aquí tengo este de la marca You Can Be. You Can Be. Que esta marca se encuentra en Amazon. Y este de aquí es como un poco como blanquecino. Este sale como un agua un poquito blancuzca. Te lo pones. Y es verdad que te deja la piel como un poquito matificada. Pero de todos los que os voy a enseñar, este es el que menos me parece que hace esa sensación de matificar. Este es como, te deja la piel mate. Sí que hace que los brillos se retrasen. Pero un poquito más light que los que os voy a enseñar. De todas formas, yo digo, este fue un regalito. Me lo mandó Mari de Barcelona. Un besazo preciosa. Y ahí lo tengo. Además, el botecito es muy mono y todo. Se agita y demás. Y ya os digo, sale como un poquito blanco. Pero nada, después se va esa gotita blanca. Y se queda la piel, pues ya os digo, un poquito más mate. Más tiempo. Como que los brillos se retrasan. Pero después os vengo a hablaros de otros dos que son un poquito más potentes. Mirad, este lo compré por un euro. Tampoco sé si se puede conseguir ya. Este es de la marca Heart Candy. Que sabéis que no hace mucho primor. Tenía un montón de productitos de esta marca. Un euro. Muy baratito. Y yo me cogí un par de estos sprays. Sin haberlo probado, yo me cogí un par de ellos. Y me alegro porque la verdad es que van muy muy bien. Por un euro van estupendamente. Viene así en tipo bruma. La bruma sale bien. No es de las más suaves. Pero te permite sin problema aplicártelo una vez que estás maquillada. Y es un spray que como bien dice aquí. Dice que te dura 12 horas sin brillo y demás. No sé si 12 horas. Pero sí que te notas bastantes horas después de haber estado maquillada. La piel como un poquito así. O sea, este no lo utilizaría yo. Si vais a utilizar una base que ya de por sí es matificante y demás. Bueno, si tenéis la piel muy grasa, sí. Si tenéis la piel muy grasa y queréis huir de los brillos de toda costa. Seguro que utilizáis base matificante y después un spray matificante. Yo por ejemplo, las bases que me quedan, como yo soy más de rollo jugosillo. Las bases que me quedan como muy mate. Me gusta utilizar bruma hidratante, ¿no? Y las que hay al revés. En épocas de más calor y tal. Que quiero retrasar los brillitos. Que pues sí me voy a por esto. Entonces al final como que voy compensando. Pero que esto me a gusto. Que habrá quien utilice base mate. Spray mate, polvo mate, todo mate, ¿no? Para ir retrasando brillo y brillo. Bueno, pues este funciona súper bien. Por un euro. Este está súper bien. Te nota, ya os digo, bastantes horas después. La piel un poquito como tirante. Pero es porque te hace una capa. Eso. Y después de esa capa. Cuesta mucho más que salgan los brillos. Entonces yo creo que si tenéis la piel así mixta grasa. Os va a gustar bastante. A mí por época me gusta bastante por eso. Porque hay épocas que no tengo la piel seca. Al revés la tengo más bien mixta. Y no quiero que los brillos, ¿sabéis? Salgan ahí a cada rato. Entonces este está súper bien. Y por un euro, genial. Y después tenemos el que para mí es el spray número uno. Ya no solo tipo matificante. O sea, es verdad que te retrasa un montón los brillos. Pero este de Avon, el Magix. Este para mí lo que hace es que te deja el maquillaje intacto. Horas y horas y horas. O sea, esto te hace como... Esto ya no es solo que te deja la piel así. Porque te retrase brillos como este. Este todavía es un paso más. Yo digo que este para mí es el número uno. No de hidratante, no de glow, no de... No. De sellador de maquillaje. De verdad te fija el maquillaje horas y horas. Esto es como una laca para el rostro. Esto es una laca para tu maquillaje. Para si tienes una boda, si tienes un evento, si tienes... Yo que sé. O gente que le gusta simplemente en su día a día. Que le gusta tener el maquillaje intacto. Desde por la mañana hasta por la noche. Esto es genial, genial. Este sí que te nota. Este es un paso más que este, ¿eh? De un euro, claro. Por eso digo que este para ser de un euro, genial. Pero este es un paso más. Porque este te deja la piel... Incluso el primer ratito es un poco incómodo, entre comillas. Porque además sabéis que yo soy mucho de piel jugosa. De piel... No estoy acostumbrada a este tipo de brumas. Pero cuando he querido un maquillaje intacto horas y horas. Estoy el primer ratito. Sí que parece que me he puesto laca. Literal. Parece que me he puesto laca. La piel está un poquito así. Pero después eso se va. Esa sensación se va. Y es que el maquillaje se queda ahí. Esto es una laca para la cara. Os lo digo. Esto es una laca líquida para la cara. Para fijar el maquillaje. Además, este producto de Avon. Que es de la gama Marc. No penséis que sale tan caro. Creo que depende del catálogo. Porque Avon ya sabéis que depende del catálogo. Tiene un precio. Pero esto normalmente está a 3 euros. 4 a 5. Pero está súper bien. Trae 125 mililitros. Esto cunde bastante. Porque como digo, normalmente... Un maquillaje así que no queremos que eso no mueva nada. A lo mejor son días concretos, ¿no? Así más que de diario. Pero que está genial. Incluso si lo queréis utilizar de diario o en época de verano, de tal, que queréis que vuestro maquillaje dure intacto, intacto. Este está súper bien porque no sale tan caro. Incluso para tirar mucho de él no sale para nada caro. Así que este está súper bien. Este para mí es el número 1 en cuanto a fijador de maquillaje. Si queremos uno que te aguante, que te haga una laca en la piel. Este para mí es el número 1. Después de tipo hidratantes. Este a mí me encanta de Essence. Este me encanta porque es súper hidratante. Este me arregla. Así lo digo. Me arregla, me repara. Base de maquillaje que tengo amor-odio con ella. Porque me dure mucho, pero no... Este y el de Frudia. Me encanta. Me gusta muchísimo porque me parecen iguales. Me parecen del mismo estilo. Líquidos, muy hidratantes. Te deja la piel muy jugosita por esto de la glicerina y tal. Súper, súper bien. Esto es de los más hidratantes. Y de los tipos Glow, pues todos. No puedo elegir porque me gustan todos los de Whitney, los de W7. Y rollo tónicos. Me gustan todos los que he enseñado también. Pero el agua de rosas creo que al final es lo más multiuso y lo más natural. Agüita de rosa. Simplemente como tratamiento en casa. Para irnos refrescando y tal. También está súper bien. Y para fijar el maquillaje también. ¿Sabéis? El agua de rosas como un multiuso también creo que deberíamos de tenerlo por ahí cerca siempre. Así que nada, pues hasta aquí la reseña de todas mis brumas. Quería que eso, que tuvierais a las manos un poquito, unas cuantas reseñas y demás. Por si os venía bien. Y nada, que os mando un besito enorme. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.